Esta clase corresponde a la clase, al teórico Primer teórico, hoy es 14 de abril del 2021 y está referida a dos temáticas, la escuela de Chicago y la obra de Frank Lloyd Wright Estas temáticas, para el caso específicamente de Wright van a abarcar prácticamente desde la mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX Wright, como todos saben, vivió mucho tiempo, 91 años y prácticamente su vida transcurre desde la guerra de secesión cuando nace, hasta el comienzo de la era espacial o como plantea Fernández Galeano desde Abraham Lincoln hasta Marilyn Monroe Una primera cosa que me interesa señalar esto para entender cuál es, cómo se desarrolla la modernidad en Estados Unidos es esta idea del progreso estadounidense que se veía como es el nombre de este cuadro que estamos viendo de John Gast, el progreso estadounidense aquí está, detrás de esto está la idea del destino manifiesto y también del espíritu de frontera el destino manifiesto estaba sostenido en la idea de que las virtudes ciudadanas e institucionales de Estados Unidos tenían que expandirse al mundo entero y que por otro lado Dios había encomendado esta tarea aquí vemos justamente esta idea del espíritu de frontera con la presencia de la diligencia, el telégrafo, los rifles toda la tecnología que va a acompañar este avance hacia el oeste y un personaje como Frederick Jackson Turner plantea hacia fin del siglo XIX que el mito de la frontera tuvo diversas etapas una primera que tenía que ver con la conquista de los colonos de ultramar cuando llegan holandeses primero, luego fundamentalmente ingleses a Estados Unidos la segunda etapa de esta conquista sería el avance o la conquista del oeste que conocemos todos fundamentalmente a través de películas y una tercera etapa del corrimiento de la frontera o de la conquista que debe emprender Estados Unidos se produce alrededor de 1890 ya cuando la ocupación de todo el territorio estadounidense se había consolidado y la conquista o el avance va a ser hacia los mares digamos hacia los mares y también, o sea, la expansión es extracontinental y por otro lado se plantea la expansión y la conquista de las metrópolis en este tema de las metrópolis justamente Chicago va a jugar un rol fundamental otra cuestión que influye muchísimo sobre todo hacia fines del siglo XIX y en esta concepción que van a adoptar Frank Lloyd Wright y de la misma manera Luis Sullivan es esta idea del trascendentalismo que es en realidad un movimiento filosófico, político, literario que plantea centralmente que debe haber una relación armoniosa entre el hombre, la sociedad y la naturaleza integrantes de esta corriente son estamos viendo aquí Ralph Waldo Emerson David Toró que escribe su libro Walden Wal Whitman escritor su libro más importante o más conocido es Hojas de hierba y la escritora Luisa May Alcott cuya principal obra o la más conocida es Mujercitas y también Hombrecitos entre otras tantas obras que desarrolla aquí vemos para iniciar la historia de Wright a la derecha a la izquierda perdón, arriba la familia de Wright con Wright sentado aquí en su casa en Oak Park en las afueras de Chicago a la derecha arriba aparece Frank Lloyd Wright junto a Cecil Corbin que es el arquitecto con el cual se relaciona y bien llega a Chicago y que le consigue o le gestiona un trabajo en el estudio de Sillsby el primer lugar donde va a desarrollar su trabajo Frank Lloyd Wright y abajo estas cuatro estas cuatro imágenes son sus sucesivas posas que van a ir marcando etapas de la azarosa vida de Frank Lloyd Wright que vamos a ir mencionando en función de justamente esos cambios o esas vicisitudes que va sufriendo a lo largo de su vida Wright una cosa que influye muchísimo es su formación en la infancia con la utilización de estos juegos Froebel que Froebel era un pedagogo alemán que fue el creador de los jardines de infantes que proponía este tipo de juegos didácticos que fueron promovidos por la madre de Wright y han jugado un rol según él mismo lo expresaba fundamentales en su formación y ya referido a su estancia en Chicago los personajes con los cuales se conecta aparte de Sillsby que es el primer lugar donde él trabaja son Richardson y por otro lado Sullivan y Adler que integran el estudio en el que trabaja posteriormente Wright debemos recordar que en Chicago en el año 1871 se produce un incendio que prácticamente afecta a gran parte de la ciudad aquí hay una fotografía de el estado posterior al incendio y en el hacia la derecha vemos un map un plano donde aparece más oscuro este sector que fue el más afectado este punto fue el origen del incendio una estación de bomberos creo que fue así y la parte gris es toda la parte que también fue afectada en menor medida esto implicó una transformación en poco tiempo muy importante de Chicago aquí vemos el loop del famoso loop de Chicago que es el tren en altura que envuelve que enlaza justamente como un lazo la zona de central de la ciudad un lugar que predominantemente era fue comercial de grandes almacenes de hoteles y de oficinas un sector de la ciudad de 5 manzanas por 7 de 35 manzanas en total que son envueltas por la situación esta del tren en altura entre las obras de Sullivan y Adler las una de las más importantes es este edificio que vemos el Teatro el Auditorium de Chicago que en realidad es un edificio multifuncional que estaba destinado a alojar diversas funciones como mencionaba un teatro en principio centralmente es un teatro de ópera previsto para 4200 personas un hotel hotel y oficinas supuestamente se pensaba este teatro como un teatro de masas inclusive contrastándolo de alguna manera con la ópera de París de Garnier que para la época tenía una capacidad de 2500 butacas y este este emprendimiento en pleno centro de Chicago estaba compuesto como comentaba por tres sectores el sector de hotel que es la la L que estoy señalando en el medio el sector de oficinas en este hacia este lado y la torre principal la torre de 17 pisos que servía de elemento de distribución a las diversas funciones en la parte inferior se ve el desarrollo que tiene el resto del terreno por supuesto está ocupado por el teatro de ópera este teatro tiene una estructura muy particular y aquí abajo se ve todo el sistema de escaleras que ocupa un lugar muy acotado del espacio del terreno si esto por ahí hay que contrastarlo con volvemos a hablar de la ópera de Garnier que ocupaba todo el sector de escaleras y de distribución del público ocupaba un tercio del terreno del proyecto total en este caso está todo muy acotado un sector muy estrecho y el edificio el teatro estaba planteado como un teatro que no era a la italiana como habitualmente se desarrollaban los teatros sino que es una especie de tribuna longitudinal y por encima del teatro se colocó una sala de ensayos justamente ahí el rol central lo va a tener Adler que era arquitecto e ingeniero alemán que evidentemente aportaba toda su experiencia en ese campo frente a un Sullivan que estaba mucho más preocupado por justamente la idea de la arquitectura orgánica que ahora vamos a desarrollar y lo artístico de la arquitectura este es un edificio que realizan Adler y Sullivan o Sullivan el One Right Building que de alguna manera sintetiza algunas de las cuestiones del edificio en altura que tiene su origen tanto en Chicago bueno comparte el origen entre Chicago Filadelfia y Nueva York pero Chicago jugó un rol central en el surgimiento de esta tipología de rascacielos aquí desarrolla en base a un criterio clásico un edificio que envasamento desarrollo y remate y la particularidad es que el sector del desarrollo está compuesto a partir de elementos repetitivos donde se acentúa la verticalidad justamente en el desarrollo bueno aquí vemos también imágenes del mismo edificio con la decoración de terracota en la cual también trabajó Frank Lloyd Wright eso lo vamos a ver reflejado después en alguna de las primeras casas que realiza en forma independiente Wright y aquí vemos esto es para ilustrar un poco la idea de organicismo que tenía Sullivan o Sullivan él pretendía o entendía que a partir de la estructura tenía que desplegarse la ornamentación y eso lo llamaba orgánico y aquí lo vemos justamente en el remate de este de este edificio Guarantee Building y aquí vemos otros desarrollos del edificio en altura con otras cuestiones que se plantean estos son edificios de Barham y Roth o Ruth también en Chicago el de la el de la izquierda presenta esta cuestión de bueno el tratamiento que tiene el espacio en el medio del edificio donde aparecen unidos tres niveles a partir de estos arcos que se plantean y por ejemplo el edificio de Arlado del Reliance Building también de los mismos arquitectos ya plantea una uniformidad en el desarrollo en altura con una repetición de pisos que están solamente transformados a partir de el uso de los windows que le confiere en verticalidad también con elementos de terracota está trabajada esta superficie exterior acá vemos algunas de las trabajos de Sullivan con respecto a la geometría que propone para la decoración a partir de elementos geométricos va desarrollando todo el sistema ornamental y uno de los de los referentes que utilizan tanto Sullivan como Wright es el trabajo de Owen Jones la gramática del ornamento donde expone Jones ornamentaciones y trabajos de distintas culturas acá lo que estaban buscando tanto Sullivan como posteriormente Wright es algún estilo propio para Estados Unidos que no tuviera que ver justamente con la idea de Bossart que estaba absolutamente vigente sobre todo en Nueva York y en definitiva era una idea de superación transcultural y oponiéndose al legado greco-romano medieval europeo y esta también va a ser una constante en Wright en cuanto a esta búsqueda de un estilo nacional para desarrollar él la va a buscar en distintas fuentes en un momento es la civilización maya para su etapa de construcción de viviendas con bloques en California en otro momento son los indios pueblo de Estados Unidos cuando hace Taliesin oeste y las referencias van siendo siempre distintas o cambiantes ¿no es cierto? a lo largo de su carrera otra cosa muy influyente en este momento de fin del siglo 19 tanto en la escuela de Chicago como en la primera etapa de Wright es la filosofía del pragmatismo que está representada en este caso por Charles Sanders Pierce John Dewey William James Thorstein Beblin y Robert La Follette que son filósofos literatos sociólogos que trabajan específicamente en la escuela de Chicago en el campo de la sociología y también en el campo de lo doméstico ¿no? cómo transformar ¿no? el ámbito doméstico voy a desarrollarlo también un poco más adelante el trabajo de Katherine Bicher que es una arquitecta norteamericana de mitad del siglo 19 aquí hay la parte inferior algo que escribe Wright cuando llega a Chicago ahí por primera vez ve luz eléctrica y dice escribe en su en un escrito que se llama La naturaleza de los materiales cuando los primeros tiempos miraba al sur desde la maciza torre de piedra del edificio auditorium con un lápiz en la mano de un maestro el resplandor rojo de los convertidores de acero Bessemer situados al sur de Chicago me emocionaban como páginas de las mil y una noche noches usadas para dar una sensación de terror y romanticismo bueno por supuesto los convertidores Bessemer son los que permiten producir acero que fue una de las innovaciones técnicas que se estaban produciendo en ese momento que facilitan digamos el desarrollo del rascacielos estamos por supuesto en la segunda revolución industrial la revolución del petróleo y de la electricidad fundamentalmente si la miramos desde el punto de vista de la energía pero también para la arquitectura fundamentalmente el surgimiento de el ascensor primero neumático primero vapor neumático y luego finalmente eléctrico el surgimiento o el desarrollo del hormigón armado el desarrollo de la estructura a partir del uso de acero de la grilla estructural y también posteriormente el aire acondicionado y bueno una serie de innovaciones técnicas que van a ser centrales para el desarrollo de la arquitectura y la ciudad otra cosa muy importante en la obra de Wright en sus primeras etapas es el papel que jugó en la influencia de Japón hay que recordar que Japón por 200 años prácticamente había estado aislada del mundo y por iniciativa de esta expansión justamente comercial que planteaba Estados Unidos se ve forzado a firmar este tratado de Kanagawa en la mitad del siglo XIX con los estadounidenses y a partir de ahí la cultura japonesa se empieza a difundir en el mundo y vamos a seguir adelante con ese tema ahora posteriormente aquí vemos lo que de alguna manera pone fin a la escuela de Chicago también hay que recordar que escuela de Chicago se llamaba en un primer momento a los arquitectos que estaban haciendo las obras que después se denominaron Escuela de la Pradera o Casas de la Pradera entre los cuales estaba Wright ellos se habían autodenominado Escuela de Chicago con posterioridad Russell Hitchcock el historiador ligado al MoMA empezó a denominar Escuela de Chicago a esta arquitectura de los rascacielos de los edificios en altura y al desarrollo que tuvo Chicago después del incendio y ya quedó establecido esa diferenciación entre Escuela de Chicago para denominar el desarrollo del edificio en altura y Escuela de la Pradera para el resto de los arquitectos bueno la Escuela de Chicago la exposición colombina es la que pone fin en 1893 cuando se conmemoraban los 400 años del descubrimiento de América o del cubrimiento de América de acuerdo a como lo veamos con esta exposición que Barham y Roth perdón Barham y Olsted desarrollan en Chicago una exposición universal planteada en términos de voz art en cuanto a su conformación a su configuración esta como decía esta esta exposición pone fin al desarrollo que venía teniendo el edificio en altura que en definitiva se tuvo una duración aproximadamente de 20 años y a partir de aquí se instala se vuelve a instalar el tema del estilo nacional que va a identificar Estados Unidos va a ser el estilo voz art también hay una transformación por supuesto en el capitalismo que pasa de 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 empresarios individuales a monopolios hay una transformación importante en el campo económico y Barham o Burham va a ser un intérprete muy cabal de esta transformación y justamente el que pierde en esta en este en esta pulseada es Sullivan que seguía buscando esa beta por un lado artística del desarrollo del edificio en altura y por otro lado ligada a la idea de la búsqueda de un estilo propio para Estados Unidos en cuanto a Japón la expansión de Japón y el conocimiento que empieza a haber a nivel internacional tanto en Estados Unidos como en Europa tiene que ver con algunas de las publicaciones que se hacen sobre el arte y la cultura japonesa que aquí vemos en estos libros y fundamentalmente para Wright y para el caso de Chicago en la exposición colombina el pabellón de Japón reconstruye el templo Ho-O-Den que es un templo que existe cerca de Tokio y que vemos en la parte superior una fotografía del que se reconstruye en el momento de la exposición colombina en 1893 en un sector que Olmsted había definido dentro de la exposición de Chicago apartado y tranquilo y en consonancia con este tipo de templos japoneses aquí lo que Wright el mismo manifiesta que descubre es el tema de los edificios de poca pendiente los aleros que se prolongan bastante y también describe el tema de la continuidad que presentan las carpinterías inclusive ve que las carpinterías en las esquinas doblan en forma de L las esquinas y es una cosa que va a ir adoptando paulatinamente en el desarrollo primero de las casas de la pradera y que va a constituir esta idea de la ruptura lo que llamamos ruptura de la caja que se va produciendo en la obra de Wright aquí vemos grabados litografías de japonesas que es una serie de vistas del monte Fuji y la que aparece en la parte inferior a la derecha es una muy conocida que se llama la granola que bueno justamente la menciona entre otros algunos de los pintores franceses impresionistas y Van Gogh la menciona como una influencia muy importante aquí vemos algunas publicaciones también particularmente fue influyente el libro del té de Kakuso o Kakura Kakuso en 1906 y acá vemos fotografías que toma el propio Wright en Japón viaja por primera vez en 1905 él ya se había empezado a interiorizar la cultura japonesa a partir de su trabajo en el estudio de Sielsby donde empieza a ver grabados japoneses luego también pasa lo mismo con su trabajo con Sullivan y posteriormente ya se transforma en un especialista del arte japonés inclusive es un marchand que se dedica a vender y a traer de Japón pinturas y grabados que los comercializa y se va a transformar paulatinamente en un especialista de la cultura japonesa él mismo plantea en su autobiografía que Japón aparece dice Wright ante mí como lo más romántico y artístico el país más inspirado en la naturaleza de todo el planeta si las estampas japonesas fueran sacadas de mi educación desconozco qué dirección habría tomado bueno esto un poco explica la influencia terrible que ha tenido la cultura japonesa en el desarrollo de la obra de Wright aquí vemos algún un grabado a la izquierda un grabado japonés y a la derecha la forma en que va la forma que adopta el mismo Wright para representar sus edificios que utiliza la lógica de la pintura japonesa y aquí vemos algunos de sus proyectos de qué manera están representados también imitando o tomando la forma de representación de las litografías o de los grabados japoneses y aquí una persona que juega un rol importante es Marión Mahony Griffin que es una arquitecta que trabaja para Wright y lo que hace son estos dibujos también con esta influencia japonesa y particularmente ella trabaja en las carpetas Wasmuth que son que es la publicación que se hace en Europa de los trabajos de Wright en 1910 1911 esta arquitecta va a terminar finalmente radicándose en Australia y desarrollando el proyecto para la nueva capital de Australia que es Canberra junto con su marido Griffin y creo trabaja bastante tiempo con Wright aquí vemos en un mapa de Estados Unidos la localización de las obras de Wright fundamentalmente alrededor de la zona de Chicago de los grandes lagos algunas en Nueva York y otras en el sector oeste de Estados Unidos sobre todo en Los Ángeles en San Francisco y en la zona del desierto de Arizona en Phoenix Scottdale y Chandler respecto a las casas denominadas de la pradera esta casa Winslow generalmente es una de las que se ubica como primeras dentro de la serie de casas de la pradera él construye aproximadamente unas 150 casas que están destinadas a los los empresarios de Chicago jóvenes generalmente que le encargan este tipo de viviendas aquí vemos todavía una influencia muy marcada de Sullivan sobre todo en la parte frontal de la vivienda que la vemos en la parte superior a la izquierda con esta composición clásica con la composición también tripartita en altura de basamento desarrollo y remate y una parte trasera a la arriba a la izquierda donde evidentemente aparece una cuestión más de tipo pintoresquista todos los servicios están colocados en la parte trasera y acá hay una diferencia muy notable entre el frente y el contrafrente por otro lado aquí todavía sigue utilizando RAID o ventanas a guillotina que las vemos en la parte inferior y también en la parte superior con la inclusión de este tipo de elementos de terracota que son estos estos que vemos aquí que van acompañando toda la franja de ventanas de la parte superior aquí vemos interiores de la misma vivienda y RAID va a dar a conocer sobre todo sus viviendas de la pradera en estas publicaciones que en realidad son revistas de gran tirada donde se muestra bueno cuáles son las esta es The Ladies Home Journal que va mostrando bueno un poco la moda de ese momento y qué se está pensando para el tema de la vivienda entonces él va a publicar con mucha astucia en estas revistas de moda sus propuestas para bueno en este caso casas de la pradera entre las influencias que va a tener RAID en su obra es fundamental ver la tradición de construcción en Norteamérica que viene por supuesto de la influencia de Nueva Inglaterra digamos Nueva Inglaterra es el nombre que tienen sus orígenes Norteamérica los colonos ingleses van a traer este estilo Jingle Style o Raina Anna que fue muy popular tuvo mucha difusión y que de alguna manera RAID conoce sobre todo por el trabajo con Silsby y posteriormente por la influencia que tiene Richardson también que es una bueno un tipo de construcción compacta que está centrada sobre todo en un hogar y en la parte de las escaleras que van a ser el núcleo central que se va a elevar y en la utilización de una casa que es compacta y por otro lado que tiene la presencia de galerías esta es una de las cosas que va a desarrollar aquí vemos la casa Willits que es una casa del periodo de la pradera donde empieza a adoptar esta lógica del Jingle Style con el elemento central de cocina y sobre todo de los hogares y con las salas que se van abriendo hacia el paisaje y otra cosa que va a replantear RAID inmediatamente es las galerías estas que eran el acceso a las viviendas de estas características él estaba muy ligadas a la sociabilidad en ese momento que se producía porque bueno la gente se encontraba en esos lugares esto va coincidiendo también con la aparición paulatina del automóvil y RAID entonces en función de la aparición del automóvil lo que va a hacer es empezar a colocar los accesos de manera bastante escondida y negar la relación de la vivienda con la calle por lo tanto en todo caso las galerías se van a replantear en otros lugares y este es un proceso paulatino que va a culminar fundamentalmente con las casas usonianas a partir de la década del 30 en adelante aquí vemos la casa que el mismo RAID se construye en Oak Park en las afueras de Chicago para él y su familia acá también está presente la composición por parte de su posart de elementos que se van conectando e interrelacionando también con cierta cuestión asimétrica que puede venir de la tradición inglesa arts and craft por eso el RAID lo que va a hacer es ir mezclando tradiciones e influencias de una manera cada vez más creativa hasta una síntesis posiblemente en las casas usonianas estos son los interiores de la sala de juegos arriba a la izquierda y a la derecha vemos el estudio de RAID en esta vivienda en Oak Park y para como para poner fin a esta etapa de las viviendas de la pradera él va a desarrollar algunos trabajos en Japón este es un encargo que le hacen para un hotel imperial que lo desarrolla a partir de 1917 él prácticamente en ese momento vive cinco años en Japón en Tokio y por otro lado va a iniciar su etapa de las casas de bloques en Los Ángeles en California y aquí vemos bueno algunas de las imágenes del hotel imperial este hotel imperial soportó un terremoto en el año al poco tiempo de haberse inaugurado en 1923 soportó y quedó en pie después de un terremoto terrible en Tokio y esto tuvo que ver también con que Wright en sus sucesivos viajes a Japón había estudiado y por otro lado tenía Wright una formación de ingeniero porque originalmente en Wisconsin en la Universidad de Wisconsin él había estudiado él había estudiado ingeniería prácticamente casi hasta recibirse a último momento decide abandonar la carrera cuando prácticamente le faltaban muy pocas materias y ahí está su radicación en su traslado a Chicago pero tenía conocimientos de ingeniería y por otro lado por lo tanto había observado en Japón cómo se fundaban los edificios y la fundación de este edificio en particular es una fundación flotante que bueno soportó perfectamente un terremoto y también hay que recordar que prácticamente en toda su carrera estuvo apoyado siempre por algún arquitecto por un ingeniero sobre todo en esta etapa primera de Wright que un poco también como decía recién se puede ligar a la idea de Arsand Craft él trabajaba con un equipo que iban cubriendo distintos aspectos como mencionaba el caso de ingenieros el caso de especialistas en cerámica especialistas en vitro especialistas en trabajos en tela digamos tenía un equipo armado con la idea de que tenía que producir una obra de arte total ¿no es cierto? todo tenía que ser diseñado esta idea de Hesan Kuznberg que viene de la idea wagneriana de obra de arte total que está muy presente sobre todo en esta primera etapa de Wright por eso también muchos historiadores colocan la primera etapa de Wright dentro del periodo Art Nouveau digamos y la relacionan también con la obra de Hoffman y de los secesionistas vieneses digamos también tenía que ver con esta búsqueda de un estilo norteamericano propio que era un estilo que que resumía o pretendía resumir influencias diversas ¿no? inclusive bueno en este hotel en Japón utiliza elementos de la cultura maya es una mezcla de cosas muy diversas las que va ubicando Wright en sus obras aquí vemos en la parte inferior cómo está soportado este edificio y algunos de los detalles de los trabajos esta es una especie de piedra volcánica muy liviana con todo este decorado tan tan particular y aquí vemos algunos trabajos en el interior del hotel imperial este hotel después fue demolido con el tiempo por el tema de la especulación inmobiliaria de la tierra en Tokio que es muy escasa y por ese motivo después fue demolido aquí está resumido o pretende resumirse algunos de los aspectos que en definitiva van a influir centralmente en Wright de la cultura japonesa se planteaba digamos su preferencia por la horizontalidad como veíamos en el templo de la exposición colombina los techos de suave pendiente y largos aleros la conversión del Tokonoma en chimenea el Tokonoma es este elemento que estoy indicando acá en esta imagen que es un elemento central de la vivienda tradicional japonesa donde se ubican es un elemento de culto se ubican elementos decorativos estos tipos de grabados o litografías es un lugar central en la vivienda japonesa que está también apoyado definido por un tartán que son estos elementos que miden aproximadamente 80 por es prácticamente una cama una cama nuestra de 90 por un metro 80 que es el elemento que va conformando el piso que también son móviles que es una de las modulaciones que utiliza la cultura japonesa bueno lo que hace Ray o lo que el paralelo que establece es la conversión del Tokonoma o de este elemento central en chimenea que es la tradición propia que viene de Inglaterra y que utilizan los norteamericanos el cuarto punto es la subdivisión del interior mediante mamparas en lugar de tabiques los elementos móviles transformables y la integración de los espacios está presente desde siempre en la tradición japonesa otro punto es las superficies lisas la utilización de madera natural la eliminación de molduras las paredes de yeso que están encuadradas con tirantes de madera la utilización de elementos de colores muy tenues muy claros que producen justamente esta tenue luminosidad interior la utilización de la modulación que mencioné y Ray admiraba de la pintura japonesa la abstracción geométrica la sensación de descanso y reposo el equilibrio y la simplicidad conseguida al eliminar todo aquello que no es esencial esto era parte del proceso perceptivo del arte japonés y bueno y se repite la eliminación de lo superfluo y hay un escrito bastante poco recordado de Ray que es las impresiones japonesas se llama de Japan Sprint o la prensa o las impresiones en Japón que es de 1912 donde bueno describe una serie de cosas que va sintetizando de la cultura japonesa este es un dibujo que hace Bruno Taut que vive varios años siete años por lo menos en Japón después del nazismo Elzer va a vivir algunos años en Turquía luego va a Japón y también es un estudioso de la cultura japonesa digamos que la cultura japonesa para la arquitectura moderna ha sido central tanto en Europa como en Estados Unidos y la adopción de muchas también de las cuestiones que plantea la misma arquitectura moderna la flexibilidad la transformación de los espacios interiores van a venir evidentemente de la cultura japonesa otra cosa que influye mucho en este periodo de la escuela de Chicago y la primera etapa de Rai es la difusión de las ideas de Semper hay que recordar que en el momento de la exposición colombina en Chicago un tercio de la población era de origen alemán y había por supuesto muchos arquitectos e ingenieros alemanes por ejemplo Ruth el arquitecto de origen alemán nacido en Estados Unidos traduce el libro fundamental de Semper que es el estilo que es el que aparece aquí a la derecha y lo que hace Semper en la mitad del siglo XIX es buscar un origen de la arquitectura que tuviera que ver con un desarrollo no mítico sino basado en centralmente en los materiales y en todo caso un origen antropológico para la arquitectura diferente al origen mítico que planteaba por ejemplo Vitruvio y él dice que hay cuatro Semper plantea que hay cuatro elementos centrales en la conformación de la arquitectura que son el basamento ligado siempre a algún tipo de elemento de material que en este caso es la mampostería el ladrillo otro elemento central es el hogar ligado a la cerámica todo el tema de la estructura o el armazón y el tejado que está ligado a la carpintería y el cerramiento que está ligado a lo textil por supuesto muchos de estos rasgos lo vamos a encontrar aparte otro de los conceptos centrales de Semper es la idea de lo tectónico y de lo estereométrico lo estereométrico va a estar ligado a algo sólido a la idea de cueva de refugio que sería un poco uno de los orígenes míticos que plantea Vitruvio para el origen de la arquitectura y por otro lado una construcción liviana a partir de un basamento que sería tectónica y de una estructura muy liviana recubierta por un elemento que tendría su origen en lo textil esta es un poco la concepción que plantea Semper para la arquitectura y que por supuesto está muy ligada a encontrar lógicas para el desarrollo de una arquitectura que está transformada a partir de la revolución industrial o de la aparición de nuevos materiales justamente Semper inicia de alguna manera estos razonamientos a partir de una cabaña caribeña que ve en la gran exposición de Londres del 1851 en el Palacio de Cristal donde por supuesto queda impresionado por esta conformación que tiene la cabaña caribeña pero también queda impresionado por el mismo edificio de Joseph Paxton que también planteaba alguna de estas lógicas de elementos de estructura muy simples en la utilización del vidrio que sería lo que reemplaza a los tejidos y hay una analogía evidentemente también entre ese palacio de cristal que conoce en ese momento y esta vivienda cabaña caribeña para Semper el elemento disparador va a ser la cabaña caribeña y para Raid el elemento disparador para su relación con la tradición japonesa va a ser conocer el templo Jodén conocer ese templo japonés también en una exposición universal que fue la de Chicago como decía en Chicago hay muchísimos arquitectos muchísimos arquitectos ingenieros y trabajadores alemanes que evidentemente van a aportar muchísimo a la conformación de la escuela de Chicago también por supuesto todos los ingenieros que habían participado en la guerra de secesión en Estados Unidos van a volcarse a trabajar en la escuela de Chicago aquí hay una ilustración de su libro El estilo que es el principal libro del cual trabaja Semper y volvemos a la escuela de la pradera esta es una casa también de ese momento donde se ve centralmente la influencia a la influencia japonesa los vitró que están con este diseño tan particular también ligaba el tema de los vitró de los vitró a la idea de organicismo porque hacía una analogía entre los árboles bueno la extensión de las ramas de los árboles eran los voladizos y esa sensación de penumbra que provocan los árboles estaban reflejadas en estos vitró en el trabajo de estos vitró que los aplica tanto en los cerramientos verticales como en los cerramientos horizontales en las luminarias que permiten la entrada de luz en la parte superior aquí vemos esta misma bueno la conformación de esta casa con características pintorescas y con características de composición a partir de elementos Mozart ¿no es cierto? en este cruce de dos tradiciones aquí vemos alzados y secciones y también esta casa Martin en Búfalo también tiene estas características es una casa de muchos más metros cuadrados que va conectando distintas bueno hay una casa en la esquina de este terreno la casa principal tiene un desarrollo longitudinal hay una conexión que se va produciendo entre distintos sectores de la vivienda hay también un invernadero y aquí abajo aparece un poco como él reproduce también una modulación que es el tartán que está tomada evidentemente también desde el pabellón de Japón de la exposición colombina y que es el tema de utilizar una modulación menor que se va combinando con una mayor en los dos sentidos y también el tema de ir trabajando mucho los pilares que van conformando también una continuidad por un lado en los cerramientos y una división a partir de la utilización de esos pilares estos son esta es una ciudad una conformación de una ciudad a partir de también de viviendas del estilo pradera que también él la difunde a partir de las publicaciones en estas revistas de moda en ese momento en Chicago y la obra culminante del periodo de la pradera evidentemente es la casa Robby en Chicago en Oak Park que está ubicada frente al campus de la Universidad de Chicago esta es la parte superior vemos por supuesto una foto actual donde todos los elementos que él va planteando en la casa en las casas de la pradera están sintetizados la casa Robby tiene un terreno muy angosto que tiene aproximadamente 55 metros de ancho por 18 metros vamos a basar otra imagen aquí vemos cómo se desarrolla esta vivienda a partir de dos elementos longitudinales que están desfasados si el terreno acá lo confirmo tiene 55 metros por 18 es un terreno alargado y la vivienda se desarrolla en tres niveles una planta baja de servicios que es otra de las características que van a adquirir las casas de la pradera transforma el primer nivel en piano nobile por lo tanto toda la parte social de la vivienda está ubicada en el primer piso que es el comedor y el estar y en el tercer nivel están ubicados en forma de belvedere los dormitorios constructivamente esta casa está es una combinación de estructura de mampostería portante y dos fundamentalmente dos vigas metálicas que son estas que estoy indicando que están soportadas por el elemento central de chimenea y pilares en los extremos que permiten justamente los voladizos muy importantes que tiene esta casa casi de 6 metros de longitud en ambas salas estas vigas metálicas él las encarga en un astillero en Chicago la fabricación de las vigas y bueno finalmente tiene un techo de muy poca inclinación con también a partir de armazones de madera y una cosa que destaca Rainer Bannam es cómo integra en las casas de la pradera todos los elementos tecnológicos tanto las luminarias como los elementos de calefacción cómo los va integrando en la arquitectura aquí vemos en el corte cómo la iluminación está trabajada está oculta en este sector a ambos lados del elemento central que es la chimenea y bueno acá aparecen globos que son que es la luminaria que algunos dicen que tiene una influencia japonesa en ese caso vemos los aleros que se prolongan de manera muy importante hacia ambos lados y acá hay una integración absoluta del espacio tanto del comedor como del estar a través también de el elemento central que son las chimeneas que están calados que tiene un agujero en la parte superior que permite la integración espacial y la continuidad por supuesto a ambos laterales y a través de las carpinterías que van prácticamente de punta a punta aquí vemos imágenes de cómo acentúa la horizontalidad a través del uso del ladrillo y del uso de elementos de remate de hormigón que son estas líneas que se ven en la parte superior y en la parte inferior de la conformación de estos de estos volúmenes y aquí a la derecha vemos algo interesante que es cómo trabaja las hiladas de ladrillo le da utiliza un ladrillo por supuesto de mucha de mucha longitud y trabaja de una manera diferente las la parte superior las juntas horizontales y las juntas verticales las juntas horizontales son rehundidas y están con están con algún color blanco y las juntas verticales están hechas a tope al ras de los ladrillos y pintadas con el mismo color del ladrillo lo cual acentúa absolutamente la horizontalidad aquí vemos el interior con este tema de la continuidad espacial que logra entre estos ámbitos y otra aquí vuelvo un poco a la escuela el pragmatismo de la escuela de Chicago acá lo que se pretende ilustrar es las ideas que tenía Katherine Bicher sobre el tema de lo doméstico y cómo debía situarse toda la parte de servicios en el centro de la vivienda que también tiene que ver con lo que había mencionado de la tradición single style pero aquí había una preocupación por trasladar las ideas del taylorismo digamos de la organización científica del trabajo al ámbito doméstico y esto es bastante innovador y se anticipa bastante por ejemplo a la cocina de Frankfurt que es en 1927 aproximadamente en el momento de la Siedlung en Alemania esto es muy bastante anterior y son ideas por supuesto muy innovadoras que se plantean en el contexto de transformaciones que se están produciendo centralmente en Norteamérica esta es una de las viviendas del periodo de la pradera que tenemos para analizar en particular en el trabajo práctico que se está planteando actualmente en la casa Roberts Isabel Roberts en O'Park que dentro de la serie que produce Ray está bastante más ligada al single style y a los primeros intentos por expandir justamente la vivienda a partir del desarrollo de alas que se van conectando con la llanura o la pradera esta es una casa de mucho mayor cantidad de metros cuadrados para Herbert Johnson que se llama la casa de alas desplegadas Windspread en Wisconsin de 1937 es ya una de las últimas casas de la pradera acá vemos como ilustra justamente estas casas vemos la planta con el elemento central de chimeneas tufas y hogares exaltado en un gran espacio central que va a conectar cada una de estas salas que salen en forma de aspas para conectar con los distintos sectores de la vivienda y las casas de la pradera se pueden caracterizar a partir de estos elementos en principio la escuela de la pradera con el liderazgo espiritual era de Luis Sullivan y algunos de los integrantes son Robert Spencer Dwayne Perkins Milton Hunt y estaban bueno y por supuesto Ray y estaban relacionados con el Hull House y Arts and Craft Society que eran organizaciones que estaban ligadas con la escuela de Chicago esa primera escuela de Chicago de fines del siglo 19 y ligadas al pragmatismo que lo que trabajaban centralmente era la idea de bueno generar oficios también muy preocupados justamente por la falta de trabajo y generando preparando gente en distintos oficios era una de las características o de los principios fundamentales que tenían estas organizaciones bueno y las características de la escuela de la pradera están planteadas bueno en la planta baja abierta contenida dentro de un trazado horizontal cubiertas de poca pendiente muros que van delimitando muros bajos que van delimitando espacios desarrollo a lo largo de dos ejes ortogonales que se cruzan en la chimenea que va a marcar la verticalidad con simetrías secundarias algunos volúmenes interiores en doble altura que también viene de la tradición jingle style la elevación del sótano a la planta baja transformada en piano nobile dejando allí los servicios las habitaciones ya no son más cajones aislados como en la tradición bozart o como plantea Sevi Bruno Sevi ya no son más van a ser seis planos que van a trabajar en forma independiente la utilización de largas líneas rectas sin interrupción y los vanos interiores y exteriores con proporciones lógicas aislados o en serie la incorporación de instalaciones como parte del edificio lo mismo pasa con el mobiliario y estos están producidos mecánicamente que va a ser uno de los ideales de la arquitectura orgánica la utilización de un sistema aditivo de volúmenes simples que se entrelazan o se relacionan libremente en la tradición arts and crafts y un orden geométrico ligado a fuentes bozart la teoría del diseño puro trasladada del campo de la pintura por Emil Lorsch que es un pintor un docente también al cual tiene acceso Wright y él planteaba principios compositivos fundamentales y a históricos otro aspecto de las casas de la escuela de la pradera es el trabajo en conjunto con un taller de técnicos y artistas artesanos para la realización de una obra de arte total esto incluía para el caso de Wright por ejemplo ingenieros Paul Mueller arquitectos arquitectos paisajistas evanistas diseñadores de mosaicos escultores fabricadores fabricantes de vidrios y tejidos la incorporar el esto está repetido la incorporación de mobiliario instalaciones calefacción iluminación y tuberías en general como parte del edificio estos conceptos están tomados algunos de ellos de el escrito de Wright arquitectura y democracia y abajo vemos un diagrama de la escuela de estas casas de la pradera con el núcleo central que va tomando varios niveles y con las alas que se van desplegando hacia el horizonte horizontalmente hacia la llanura o hacia la pradera estos son algunos de los edificios que en el ámbito público realiza Wright en ese mismo momento de las de la escuela de la pradera el templo unitario en Oak Park y el edificio Larkin en Buffalo que tienen características mucho más voz art de elementos compactos a partir de la repetición de elementos geométricos y esto está después va a influir por ejemplo en la obra de Louis Kahn por ejemplo los laboratorios Richards en Pensilvania que son ya de la década del 50 fines de la década del 50 y otra influencia muy importante de la obra de Wright es en Europa sobre todo a partir de la publicación de los cuadernos Wasmuth con la obra de Wright por supuesto también difunden en Europa la obra de Wright Berlage Oud varios que viajan a los otros Wright acá aparece a la derecha una publicación Bendingen que es un número de la escuela de Amsterdam que también se ve muy influida por Wright es un número especial dedicado a la obra de Wright y el arquitecto Robert Van Hoff después justamente de un viaje a Estados Unidos construye algunas viviendas muy ligadas a las que conoce de Wright y a las que se difunden después en Europa de Wright de la escuela de la pradera y estas son algunas de las viviendas que se publican la casa Frick que por ejemplo de 1902 la casa Gale de Oak Park también de Wright la casa Boynton en Rochester Nueva York todas son casas de la escuela de la pradera y también por supuesto la casa Robbie que ya estaba construida hay que pensar que lo que se publica de Wright es toda esa etapa de la escuela de la pradera no aparece por supuesto ni la casa de la cascada ni ninguna de las viviendas susonianas que son posteriores y acá está una de las influencias importantes obviamente es Miss Van der Rohe justamente en 1910 1911 Miss visita la exposición que se hace en Berlín de Wright y escribe cuanto más nos ambuchimos en el estudio de estas creaciones mayor se nos hacía nuestra admiración por su incomparable talento la audacia de sus concepciones y la independencia de su pensamiento y su acción el impulso dinámico que emanaba de su obra estimuló a toda una generación su influencia se sentía intensamente aunque realmente no era visible y este es un comentario que escribe Wright ya instalado en Estados Unidos en una exposición que se hace en 1940 dedicada a la obra de Wright en el MoMA por supuesto que Wright Miss Van der Rohe conoce y está en contacto con Wright cuando viaja y se instala en Chicago y se hace cargo del Instituto Tecnológico de Illinois el IIT en Chicago inclusive cuando se hace cargo de la Escuela de Arquitectura Mies el que lo presenta es Miss Van der Rohe ahí tienen una hay una relación en ese momento y por supuesto por un lado se ve absolutamente influido Miss Van der Rohe por la obra de Wright pero habría que estudiar justamente la obra de Wright de Miss en Chicago y en Estados Unidos con otras lógicas bastante distintas a la que venía de la tradición de la Escuela de Chicago o de la propia obra de Wright ese sería un tema para analizar bueno la siguiente etapa de Wright después de a ver bueno un poco para volver a la idea de qué relación tienen las sucesivas familias que va conformando Wright él abandona a su familia en Oak Park se junta con otra mujer viaja a Europa y termina termina con su etapa de la de la pradera con su etapa de la Escuela de la Pradera e inicia una etapa distinta que es bueno por un lado su trabajo en Japón donde como había dicho ya anteriormente reside 5 años y inicia la etapa de las viviendas californianas ¿no? artistas sobre todo en California en Los Ángeles le encargan viviendas bastante generosas en cuanto a metros cuadrados y aquí empieza a ver otra vez una influencia de la arquitectura mesoamericana justamente aquí vemos algunas de las obras de Mesoamérica aquí vemos también a la derecha la tumba de la familia Getty que construye o que realiza Sullivan y en la cual también está de la cual está muy influenciado también Wright en las viviendas estas que realiza en la costa oeste de Estados Unidos y él también tiene posibilidad de ver esta exposición en 1915 en San Diego es una exposición que va girando por distintos lugares de Estados Unidos de la costa oeste y también de la zona de México y Panamá también una exposición de América Antigua que evidentemente muchas de las cosas de Wright que Wright después aplica en los diseños tanto más de esta exposición aquí vemos volvemos a ver esta vivienda para Barstall que se llama la vivienda Malvarrosa justamente se llama Hollyhock que la traducción es Malvarrosa que es una flor que está reflejada en los bloques de hormigón que utiliza Wright para esta vivienda aquí vemos el interior hay todo un diseño del agua que va recorriendo distintos lugares del país es una vivienda armada fundamentalmente en torno a un patio el agua va recorriendo distintos sectores del espacio exterior y luego penetra en el interior y acá se ve una especie de estanque que se arma frente al hogar esta vivienda bueno en realidad se construye solamente una parte había en el planteo general una serie de viviendas individuales que estarían destinadas a artistas que se iban a alojar en este lugar había un teatro también previsto que no se construye y esta vivienda ha sido recientemente restaurada y puesta en valor como varias obras también de Wright que después vamos a ver algunas de ellas esta también transformada en patrimonio de la humanidad aquí vemos la planta del edificio principal planta baja y planta alta algunas fotografías aéreas del momento de la construcción otra de las casas son cuatro casas fundamentalmente las que hace con bloques que él llama bloques textiles en Los Ángeles esta es la casa Ennis aquí vemos otra imagen esta es la casa La Miniatura que la realiza para una una persona que se dedica bibliotecaria librera que es una casa muy pequeña también en Los Ángeles en Pasadena California y aquí aquí vemos los bloques de concreto que se llama bloques textiles que va utilizando en las distintas viviendas estos bloques también acá se ven los de las viviendas en Los Ángeles en la parte inferior a la derecha y él también los va a aplicar en lo que llama después viviendas usonianas que es una etapa posterior del desarrollo de RAID y lo va a aplicar entonces en viviendas de carácter económico con bloques que pasan a ser bueno los bloques que utiliza en las viviendas en Los Ángeles en general son de 40 por 40 con aproximadamente 20 30 centímetros de espesor estos bloques se van a transformar en bloques de 40 por 60 para las viviendas usonianas va a utilizar paredes dobles con una cámara de aire en el espacio central y estos bloques están unidos por barras de hierro en vertical y en horizontal aquí vemos imágenes de algunas de estas viviendas que se llama usonianas automáticas y algunos de los arquitectos que trabajan con RAID y que van a ser continuadores de la obra de RAID este caso es Rudolf Schindler que es un arquitecto austríaco que se había formado con Loss y con otro Wagner en Austria y que se radica a partir de 1916 en la costa bueno en Estados Unidos trabaja en Taliesin con RAID y después se hace cargo de las obras de RAID en Los Ángeles en 1920 en adelante por otro lado esta es una obra muy temprana de Schindler la vivienda doble que construye con un elemento central que es una cocina que comparten dos viviendas esta casa la va a compartir en algún momento con Marcel Breuer que también es un arquitecto austríaco y bueno y por un lado por un lado se puede pensar en la influencia de RAID pero también puede ser al revés porque esta casa que es de 1921 sería un poco anterior alguno de los planteos de RAID acá uno ve reflejado mucho lo que es el periodo usoniano que es un poco posterior pero este aire japonés que tienen estos interiores son propios evidentemente de Schindler y habría que ver hasta qué punto es la influencia de RAID hacia Schindler o es al revés otra cosa que utiliza interesante Schindler es elementos prefabricados que son estos paneles que se van a construir en el suelo y se van después a izar con grúas y va dejando entre los paneles elementos de vidrio verticales que van a provocar estradas de luz unas rajas verticales de 10 centímetros aproximadamente y estas son las características que tiene esta obra de Schindler que es una de las más importantes de su carrera y otro arquitecto que recién mencioné Richard Neutra que también trabaja en Italia con RAID y bueno esta casa es la casa Kaufman de Palm Spring Kaufman es el mismo comitente de la casa de la cascada hace su casa de verano en todo caso es la casa en Pensilvania de la cascada y esta es la casa de invierno la casa de vacaciones de Kaufman en el desierto de Colorado que la hace Richard Neutra bueno y las casas suzonianas van a tener estas características bueno por un lado la eliminación del antiguo basamento que tenían las casas de la pradera a excepción del espacio para caldera y combustible que va a ser el subsuelo la estructura y cimentación es de una losa continua de hormigón de 10 centímetros que va a estar tenida de color ocre rojizo y pulida a la cera el sistema de calefacción y refrigeración a base de tubos de pequeño diámetro dentro de la losa dentro de esa losa de 10 centímetros que sería una calefacción a la romana por vapor que también Rai conoce en su viaje a Japón y también en un viaje que hace a Corea el garage plantea Rai no es necesario será sólo suficiente una protección amplia y de paredes en dos costados las ventanas transversales de luz y ventilación encima de los huecos de las puertas la integración de estos últimos con armarios empotrados a lo largo de muros perimetrales el núcleo de servicios va a estar ubicado en la intersección de las salas de estar y dormir consistente en bloque compacto de cocina y baño y caldera en el subsuelo los muebles cuadros y brickbrack o sea objetos de colección son innecesarios las paredes deben incluirlos no debe haber pintura de ninguna clase la madera se protege con una capa de aceite resinoso natural el piso de cemento solamente necesita cera y lo más importante tal vez que están construidas con un costo de 5 mil dólares que incluyen los honorarios del 10% que le corresponde al arquitecto de 450 dólares esto fue publicado en la arquitectura del forum en 1938 bueno estos son 5 tipos posibles o variantes de las casas susonianas es muy particular el tema del uso de la modulación en Wright va utilizando distintas modulaciones arriba a la derecha se ve el tartán que ha utilizado en alguna de las viviendas de la casa de la pradera y después va utilizando elementos hexagonales circulares diversas modulaciones ¿no es cierto? que las va adaptando a distintos momentos a la izquierda vemos el proceso este de destrucción de la caja desde la destrucción de digamos de las esquinas hasta llegar a una destrucción absoluta que se ve muy caracterizada en las casas susonianas y es muy clara en la casa de la cascada ¿no? y acá vemos alguna de las casas susonianas que va produciendo en la década del 30 que coincide con el New Deal con el periodo este del nuevo trato en Estados Unidos de la política de Roosevelt que va a hacer frente digamos al problema económico que se plantea a partir de la caída de la bolsa en 1929 y esta nueva política de intervención del Estado centralmente a partir de la década del 30 y durante 5 o 10 años en Estados Unidos estas son todas casas de de usonianas bueno otro sistema que evidentemente va a influir mucho en la conformación de la sobre todo de las casas usonianas es el balloon frame que es una algo que se origina justamente en Chicago o la estructura globo digamos un sistema constructivo que está basado en bastidores de madera que se entrecruzan y están recubiertos tanto en una capa exterior como en una interior esto según plantea Siegfried Gideon se origina en Chicago en 1833 esto está ligado a algunos descubrimientos tecnológicos como el clavo de acero como la motosierra y como la utilización de justamente los martillos Stanley que era un martillo de aproximadamente 37 centímetros de largo que era el que permitía ubicar justamente los parantes horizontales y verticales en esa posición en esa distancia a partir de utilizar el módulo digamos que estaba marcando el mismo martillo que se utilizaba o sea es una construcción muy pragmática ¿qué pensaba Ray del uso de la máquina? ya había mencionado que el vidrio él consideraba que era un elemento que se producía a partir de la máquina y que se caracterizaba como una obra de arte a través del vitro planteaba Ray esto gracias a sus maravillosos cortes y formas a su capacidad suave y repetitiva y a su escaso costo la máquina ha hecho posible que el pobre y el rico puedan disfrutar de formas firmes y limpias con unos tratamientos de superficie tan bellos que las chapas ramificadas Sheraton y Chippendale tan solo pudieron insinuar con bastante extravagancia y que la edad media nunca conoció la máquina ha emancipado estas bellezas de la naturaleza en madera gracias a ella ha acabado la absurda tortura que ha sufrido la madera desde que comenzó el mundo pues todos los pueblos salvo el japonés han abusado de ella y la han maltratado esta es alguna de las primeras construcciones de lo que Hitchcock denomina periodo forestal de la arquitectura en Wright esta es un molino y un tanque de agua que construye la torre que la llama torre Romil y Julieta para Hillside Home School que es una escuela que dirige una de sus tías en Wisconsin y bueno esta es una casa de verano también del periodo este del periodo forestal de Wright aquí vemos algunas de las casas usonianas y la casa Jacobs que también es una de las primeras usonianas es un poco la que resume y sintetiza el periodo usoniano esta es una casa que realiza la Jacobs 1 para una pareja de periodistas en está ubicada en Madison en el estado de Wisconsin Madison está ubicado al al oeste de Chicago y al oeste del lago del lago Michigan y muy cerca del lugar donde nace Reich Richland Center y de donde también luego construye muy cerca de Madison Taliesin el primer Taliesin en Spring Green que está ubicado al oeste de Madison bien la casa Jacobs está desarrollada a partir de una modulación muy estricta en planta y en altura la modulación en planta es de 60 por 120 centímetros Reich lo que hacía era construir la platea de hormigón y sobre la misma platea señalaba o materializaba la modulación y eso le permitía después ir montando las paredes algunas son de mampostería y la mayoría son de tabiques de madera en este caso en esta casa particularmente Jacobs aquí vemos en rojo explicitadas las paredes de mampostería que corresponden fundamentalmente con el núcleo de central de hogar cocina y baño que se replica en el subsuelo para la caldera y todos los servicios y que después está expresado también en el uso de elementos de paredes de mampostería que van provocando la ruptura justamente de la famosa ruptura de la caja el resto de la vivienda está construida con tabiques de madera son tabiques a partir de la utilización de un tablero multilaminado que se recubre tanto en el exterior como en el interior con tablas de madera justamente a estas viviendas las llamaba viviendas de ladrillo y tablas no las denominaba de esa manera RAI casas usonianas de tabla y ladrillo aquí vemos algunos de los de las vistas o las cuatro vistas de la vivienda y al proceso constructivo utilizaba justamente para la definición de los techos la superposición de tirantes de madera todos de la misma dimensión de una escuadrilla de dos por cuatro o sea cinco por diez centímetros que se iban superponiendo en tres capas o en dos de acuerdo a la necesidad por la luz que requiriera y también eso le permitía ir utilizando de distinta manera la modulación en altura la modulación está regida por la utilización del ladrillo que va a tener una continuidad en las tablas de madera las franjas de ladrillo van a coincidir con las maderas que son también maderas de distintas procedencias de alerce de secuoya de cedro que también con los distintos colores va a a provocar esta idea de horizontalidad y están la modulación está regida por un módulo aproximadamente en altura de 30 centímetros aproximadamente esto está referido siempre a pulgadas y al uso en principio de elementos prefabricados las tablas que yo mencionaba de multilaminado justamente son tablas de un metro veintidós por dos cuarenta y cuatro medida que todavía se sigue utilizando y que evidentemente la utilizaba RAI para generar a partir de ese elemento existente en el mercado y prefabricado para modular sus viviendas por lo menos en horizontal aquí vemos imágenes de esta vivienda y a la derecha en la parte inferior cómo estaba planteado el sándwich de la tabla de madera multilaminada y de los paneles que cerraban interiormente por supuesto había una una hilación hidrófuga tanto interior como exterior y luego los paneles luego las tablas de madera de ciprés de pino y de secuoya que utilizaba tanto en el exterior como en el interior estas son imágenes de la casa de esta misma casa Jacobs aquí vemos una maqueta la forma en que representaba con las perspectivas estas casas algunas otras viviendas suzonianas de las cuales aparentemente construye aproximadamente 150 en distintas ubicaciones centralmente en la zona esta de de Wisconsin los detalles constructivos esta es la casa de Rosenbaum que también es muy similar a la casa de Jacobs vamos avanzando un poco con diversas casas usonianas esta es la casa Jacob 2 la denominada Hemiciclo también construida para el mismo comitente esta pareja de periodistas esta está construida en Middleton Wisconsin con un bueno acá vemos también todo el sistema constructivo el detalle constructivo algunas imágenes exteriores e interiores la casa Hanna en Palo Alto con una la utilización de un módulo hexagonal estas viviendas han influido muchísimo en este caso particular que estoy mostrando ahora al arquitecto Eduardo Sacriste que recorre la obra de Wright en la década del 30 en Estados Unidos y que bueno construye esta casa en el cerro San Javier en las proximidades de San Miguel de Tucumán un poco retomando ideas de la casa en Hemiciclo Jacob 2 que mostré anteriormente también publica un libro que se llama Usonia donde desarrolla las las obras de Wright que visitan Estados Unidos bueno esta también es una casa usoniana esta es una casa usoniana que presenta Wright en el MoMA en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el Jardín del MoMA que es una vivienda económica que también está ligada a otras viviendas económicas que se presentan como en forma de exposición en el Museo de Arte Moderno en este caso es una casa de Marcel Breuer también en el mismo lugar en el Jardín del MoMA y esto también da origen o tiene alguna influencia con el respecto al programa este que es Study Houses o las casas estudio que se desarrolla en la costa de Estados Unidos en California a partir de la gestión que realiza el arquitecto Soriano que en ese momento era el propietario de la revista Arte y Arquitectura Art and Architecture que lo que hace es contratar arquitectos de cierto renombre para que construyan casas modélicas casas que se llaman casas estudios se construyen alrededor de 20 casas estudios están proyectadas muchas más pero se construyen aproximadamente 20 bueno esta Brodeaker City que se muestra aquí es la propuesta urbanística de Le Corbusier de Mies van der Rohe perdón de Wright que plantea bueno una grilla agrícola que se va a extender a lo largo de Estados Unidos con la idea de otorgar a cada habitante un acre una superficie aproximadamente de 4000 metros cuadrados la mitad de una manzana y bueno es un desarrollo extendido que tiene bastante que ver con la suburbanización que se ha desarrollado a lo largo del tiempo en Estados Unidos y también con la suburbanización que él ve en Chicago en Oak Park en Oak Park donde él vive en esa primera etapa de Chicago también digamos hay publicaciones que están hablando de este tema de la descentralización este es el caso de una publicación de 1893 cuando se produce la exposición colombina que habla justamente contra la crisis de acumulación de los monopolios y contra el industrialismo y aboga por una sociedad de tipo sefersoniana agraria y ligada con la idea de fisiocracia que es el desarrollo a partir de lo agrícola ¿no es cierto? un poco oponiéndose por supuesto a la revolución industrial esta es la una de las maquetas que se producen para Brodecker esta es la maqueta original que se expone en el MoMA en 1933 y esta es una más reciente una exposición también en el MoMA que reconstruye la maqueta de Brodecker esta es la torre Price una torre que iba a estar ubicada justamente el único elemento vertical que hubiera tenido esta ciudad de los amplios espacios que podría ser la traducción de Brodecker es interesante pensar que todas las propuestas de edificio en altura de Wright no tienen absolutamente nada que ver con la escuela de Chicago y si pensamos en los edificios en altura por ejemplo la torre Johnson que construye para el edificio Johnson Wox en Racine Wisconsin la torre Price que estamos mostrando que ahí se construye una de estas torres o el edificio que se ve también aquí al fondo que es el edificio de una milla de altura o sea 1600 metros un kilómetro y medio que es una propuesta utópica que hace Wright en algún momento de su carrera bueno podrían ser tres exponentes de las propuestas de edificio en altura de Wright que son bastante idiosincráticas que no tienen ninguna relación casi con ninguna por supuesto con la tradición de la escuela de Chicago pero con ninguna otra propuesta de edificio en altura prácticamente son muy novedosas y muy innovativas en ese aspecto aquí vemos justamente esta torre Price construida en Oklahoma la conformación de la planta en forma de aspa evidentemente no tiene nada que ver con ninguna cosa conocida en cuanto a edificio en altura esto en Brodeck iba a estar basada fundamentalmente en la idea del uso del automóvil y también en el uso de estos taxis aéreos que son estos pequeños elementos que parecen platillos voladores que iban a surcar Brodeck y que iban a servir de taxis aéreos según la fantasía que planteaba Frank Lloyd Wright bueno esta es la posición de Wright en el MoMA bueno la Casa de la Cascada para ir avanzando un poco más rápidamente de 1936 que construye para Kaufman es una casa que lleva al extremo las ideas tanto de la Casa de la Pradera centralmente como de las Casas Susonianas son una serie de plataformas de hormigón que están que se desprenden desde la desde la de la piedra del lugar tan particular donde está implantada esta vivienda totalmente ligada con la naturaleza abierta esa naturaleza y paralelamente construye también este edificio que son los laboratorios Johnson Walks Johnson es la fábrica de ceras que bueno todavía existe la marca de Johnson bueno es la marca de Johnson & Johnson en la actualidad es este edificio de un espacio de trabajo que construye con esta lógica de unas columnas fungiformes que van a cubrir todo el espacio de trabajo dejando una iluminación cenital aquí paso bueno aquí estoy pasando a Taliesin uno que es el primer Taliesin el primer estudio que construye en Spring Green en Wisconsin en 1911 después de que se separa de su primera que abandona su primera familia y sus seis hijos esta bueno hay una serie de avatares que se producen con Taliesin un incendio en un momento hay un asesinato que produce un sirviente alguien que está dentro de la de la familia de Wright que mata a su mujer y a dos de sus hijos y a cuatro o cinco ayudantes de Wright es una tragedia que se produce también que va a marcar un momento muy particular de la vida de Wright bueno esta es la distribución que tiene Taliesin uno y esto es ya en el desierto de Arizona cuando Wright es convocado para realizar un hotel en el desierto construye este este campamento en el desierto que él llama Ocatillo Ocatillo es una planta del desierto él va a estudiar y esto también está ligado con esta idea de arquitectura orgánica ni bien se está en el desierto va a estudiar las plantas que están presentes y bueno tanto el Ocatillo como el Zaguaro él estudia la estructura cómo están cómo se van conformando estas plantas y trata de aplicar esas lógicas en los proyectos que va a realizar tanto para el edificio del hotel que en definitiva es un proyecto donde no se construye como para el Taliesin oeste que va a ser su lugar de residencia en el verano y lugar de trabajo aquí vemos el campamento este de Ocatillo a pesar de ser muy precario bueno él traslada también un piano digamos y bueno y va generando toda esta forma de vida de un clan que tiene que ver también con la con su tercera con su cuarta y última esposa que es Oligbana que es una bailarina de Montenegro que había estado con Gurdjieff que justamente también era un filósofo armenio que planteaban esta idea de una vida a partir de una conformación de una comunidad y es la misma idea que va a aplicar después Wright en la conformación de estos lugares tanto Taliesin este como Taliesin oeste bueno este es el proyecto de San Marcos en el desierto aquí vemos a Wright en esta en relación con Bocatillo con este campamento aquí vemos el contraste que existe entre los automóviles de ese momento y los proyectos que está planteando Wright hay algunas películas que reflejan claramente esta situación del desierto como París Texas de Bean Bender del año 1984 y este es el proyecto para Taliesin oeste en el desierto de Arizona con bueno todas estas enseñanzas que ha sacado Wright tanto de las plantas del desierto como también de las formas en que se van apropiando del territorio los indios pueblo o los originarios que habitaban esta zona va tomando como referencia estas formas de vida estas formas de apropiación del territorio aquí vemos imágenes de Taliesin acá está la utilización de grandes elementos de piedra de madera de elementos de cerramiento de lona bueno del uso del agua una serie de cuestiones que va amalgamando Wright con su imaginería y con su ingenio que no tenía límites después hacia el final de su vida una de las últimas obras por supuesto es el Museo Guggenheim en Nueva York es la única obra que construye en Nueva York por supuesto Wright era anti-metrópolis justamente su proyecto de Brodecker está marcando eso el alejamiento de la metrópolis y en definitiva la idea esta de Usonia de crear una especie de mundo idílico que tampoco ya coincidía con nada de lo que era Estados Unidos o el desarrollo de Estados Unidos sino que se va cada vez refugiando más en una utopía que también está reflejada en los sucesivos Taliesin se habla justamente de un tercer Taliesin un Taliesin 3 que sería cuando lo contrata para hacer el proyecto Guggenheim este emprendedor este empresario Guggenheim le alquila una planta del hotel Plaza frente al Central Park y ese sería su tercer Taliesin su lugar de residencia mientras proyecta este edificio Wright fallece prácticamente cuando se termina el edificio y Guggenheim fallece antes de la terminación del proyecto bueno esta es la volumetría y bueno hay un antecedente de un edificio que realiza para un garage un lugar para para coches y un mirador que es esta helicoide que después invierte justamente para el proyecto del del Guggenheim y aquí vemos algunos de sus últimos proyectos utópicos digamos por un lado la torre la torre de una milla el edificio en altura de una milla de altura que ya había descripto con esta idea de que es una raíz que penetra con su estructura en la tierra vuelve a aparecer la analogía orgánica y bueno esta es una obra es un edificio multifuncional que realiza en San Rafael en California ya con una imaginería que corresponde con las últimas etapas de la obra de Wright bueno y finalmente ya para ir terminando aquí vemos algunas de las publicaciones de la obra de Wright primero las carpetas Wasmut que publica en Alemania en 1910 1911 que son una serie de litografías luego la difusión de la obra de Wright a partir de Bruno Sevi que es un historiador italiano que estudia en Harvard y que después se radica en Italia vuelve a Italia y es un difusor de la arquitectura lo que él llama la arquitectura orgánica o que se venía llamando arquitectura orgánica y fundamentalmente ligada a la obra de Wright la poética de la arquitectura neoplástica también es un libro de Bruno Sevi que difunde justamente ideas reitianas la revista de arquitectura al forum de 1938 es una revista totalmente dedicada a la obra de Wright que vemos ya un diseño también de Wright desde la tapa es una publicación muy particular con un espiralado y en 1942 el libro que vemos abajo a la izquierda a la derecha en la naturaleza de los materiales de Henry Russell Hitchcock que es el historiador que se va a transformar a partir de la década del 40 en adelante en un difusor de la idea de Wright justamente Hitchcock con Philip Johnson habían sido los organizadores de la exposición estilo internacional en 1932 en el MoMA que es la idea de difundir la arquitectura moderna en Estados Unidos y la obra de Wright en ese momento apenas entra en una vivienda en mesa es la única vivienda que se muestra de Wright en ese momento cuando ya tenía construidas muchas viviendas pero justamente no era lo que se pretendía se llamaba justamente estilo internacional la exposición y lo que se pretendía difundir es esta idea de que existía un estilo internacional blanco abstracto que justamente estaba representado por la Vilsabua el pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe y una serie de edificios también de Richard Noita de Schindler que entraban en esta lógica de la arquitectura blanca internacional abstracta y que se podía ubicar en cualquier lugar del planeta después de eso digamos hay una reivindicación de la obra de Wright por parte del mismo Johnson a partir de esta década del 40 y de algunas exposiciones de una exposición que se hace en el MoMA y de una serie de escritos que va a ser muy importante es Henry Russell Hitchcock en el año 38 bueno Wright estapa de Time digamos aparece en publicaciones masivas y otras publicaciones sobre la obra de Wright es Usonia de Sacriste justamente en 1942 recorrió la obra de Wright en Estados Unidos y publica este libro describiendo cada una de esas obras que recorre hay un capítulo de Colin Rowe que está en este libro Manianismo y Arquitectura Moderna que es la estructura de Chicago que habla justamente de la escuela de Chicago por un lado y de las primeras obras de Wright y el libro de Kenneth Frampton Estudios de Cultura Tectónica tiene un capítulo dedicado a Frank Lloyd Wright y la tectónica textil ligando justamente a Wright con Semper algunas exposiciones de Wright como mencionaba a la derecha arriba a la derecha la exposición Estudio Internacional donde aparece la casa en mesa en Denver una exposición de 1940 sobre la obra de Wright también en el MoMA y una posterior más reciente en 2017 donde bueno yo mostraba anteriormente la reconstrucción de la propuesta de Brodecker en esa exposición del 2017 bueno algunos trabajos directamente de Wright su autobiografía de 1944 y una publicación de sus obras muy detallada y muy exhaustiva en Japón de estos porfolios que un poco retoma la idea de los porfolios de Wasmuth alemanes pero ya con la obra completa de Wright y uno puede reconocer entonces distintos momentos del reconocimiento de la obra de Wright en principio en la década de 1910 1920 y a través de la publicación las publicaciones en Alemania bueno la influencia que tuvo evidentemente en lo que se denominan vanguardas históricas europeas fundamentalmente el cubismo y el neoplasticismo también en esas fechas 1918 1920 el descubrimiento de la obra de Wright por parte del expresionismo de otra vanguardia implicando a Gropius Mendelssohn Haring y también no sería una vanguardia la escuela de Amsterdam con Michael De Klerk y Peter Kramer que también se hacen de alguna manera seguidores de la obra de Wright en 1932 bueno esta exposición es un internacional que reivindica empieza a reivindicar a Wright después de la exposición no perdón la exposición de estudios internacionales la obra es la exposición que justamente niega a Wright de alguna manera si en 1941 que ya había mostrado anteriormente los libros de Russell Hitchcock que reciben una distinción en el Riva en Inglaterra en 1945 se crea en Italia la asociación para la arquitectura orgánica que la promueve sobre todo Bruno Sebi y que también en ese momento se empieza a difundir paralelamente la obra de Alvar Alton y hay una conferencia también introductoria de la obra de Wright de Julio Carlos Argan bueno y finalmente estas obras que se muestran aquí son ahora ya Patrimonio de la Humanidad la Casa de la Cascada la Casa Holyhock Malvarrosa en Los Ángeles la Casa Robbie Taliesin I en Madison el Templo Unitario en Oak Park en la parte inferior el Museo Guggenheim en el medio la Casa Jacobs I y Taliesin Oeste o Taliesin II en el desierto de Arizona estas nueve ocho obras son en este momento Patrimonio de la Humanidad y por supuesto se están tramitando otras obras de Wright de las innumerables obras algunos autores consideran que Wright realizó o ejecutó cuatrocientas obras de las cuales setenta y cinco fueron sufrieron diversa suerte en general fueron demolidas bueno esta es la placa que aparece en Taliesin I en la actualidad y aquí hago referencia a algunas películas que tienen que ver con la obra con Wright y específicamente con la figura de Wright como es el caso del Manantial que está basada en un libro de Ayn Rand que se llama de la misma manera El Manantial y la película es de King Bidor el director de 1949 y un poco hace una analogía con Wright el arquitecto es una especie superhombre que lucha contra todo y está representado y es un poco la figura de Wright la que está representada y después otras películas lo que hacen es tomar obras de Wright como escenarios es el caso de algunas películas de Ridley Scott como Lluvia Negra en la parte superior o Blade Runner que es de 1986 que está filmada bueno en la casa Ennis que veíamos en Los Ángeles en California que son esas casas futuristas que realmente son muy aptas para este tipo de películas y otras películas son documentales como este que aparece a la izquierda que es sobre el legado de la arquitectura japonesa en la obra de Wright y la obsesión digamos de Wright con respecto a la arquitectura japonesa y a la derecha aparece una ópera ¿no? que se realiza sobre la vida de Wright en 1993 que se llama Shining Brown que es Taliesin digamos Taliesin significa es una palabra galesa que significa cima resplandeciente frente resplandeciente y Shining Brow sería la traducción al inglés y para finalizar simplemente hago referencia a una canción ¿no? que también homenajea a Wright que se llama So Long hasta siempre Frank Lloyd Wright que interpreta este que compuso Paul Simon integrante del dúo Simon y Garfunkel que fueron muy conocidos y muy populares en la década del 60 y hacia fines de la década del 60 fueron los autores de la música de la película El graduado y era un dúo de música folk rock con cierto tinte contestatario ¿no? que también coincide con la época de los que realmente sí eran contestatarios como Bob Dylan o una serie de artistas norteamericanos que sí eran contestatarios en ese momento y que difundían estas canciones de rock y en este caso lo llamativo es como hay una canción que homenajea concretamente la obra o digamos la figura de Frank Lloyd Wright como también la existencia de esta ópera que había mencionado con autoridad o con anterioridad bien con esto pongo fin a esta clase sobre la escuela de Chicago y Frank Lloyd Wright que de la Gracias.